hola alumnitos de segundo cómo están vamos a iniciar con una canción con las notas que ustedes ya estudiaron si en la semana pasada vamos a cantar o vamos a tocar esta canción perdón esta canción que tiene el si la sola sí ok ahorita se las explico primer tip y primera cuestión técnica para yo poder hacer notas rápidas así como lo hice sol 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 la 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 tenemos que cortar con la lengua y lo hacemos pronunciando no como tal sino de una manera más imaginativa sí aunque sí sí lo hago con mi lengua con las sílabas du o tu de u o te u así du o tu pero con aire sí así o o du ok esa es la técnica que se ocupa para tocar esas notas así de rápido observen o escuchen ok muy bien ya les dije como ahora bien vamos a la canción si la sol si la sol 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 la 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 si la sol son cuatro veces en el sol cuatro veces en la sol 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 la 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 ok bien nuevamente vamos a hacerlo juntos quien gusta seguirme vamos lento vean 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 ahora yo lo hago con voz y ustedes si quieren nuevamente háganlo con la flauta vamos tres cuatro si si la sol si la sol 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 la 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 si la sol sale esa es toda la actividad la actividad chicos este recuerden mandarme sus evidencias a más tardar el jueves a la hora que quieran me pueden mandar lunes martes miércoles o jueves a más tardar para tener una buena calificación ok bien les mando un fuerte abrazo y cuídense mucho chao y y y y y y